El Real Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva mantiene el liderato una semana más tras imponerse en casa ante el Club Deportivo Castilla-Palencia por 4-0 en una tarde, la del sábado, en la que acompañaba el buen tiempo. Los rojipardillos salían al terreno de juego en los campos municipales de Paya Fría como líderes de grupo tras vencer la semana pasada a los hombres del San Esteban de Gormaz por 1-4. Y precisamente ese era su gran objetivo para esta jornada 25, seguir como líderes. De la primera parte del encuentro solo cabe destacar algún intento a puerta de un Real Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva que sin embargo salía fortalecido en la segunda parte. Con clara predominancia del partido, los rojipardillos marcaban los cuatro goles, sobra de Diego Sedano, Héctor Calón Jecova, David Manrique y Álvaro Vázquez que les servían para mantener el liderato. En frente tenía un equipo, el Castilla-Palencia, que llegaba a Burgos en el puesto decimoquinto de la clasificación y que no pudo hacer nada ante un Real Burgos que encabezaba la tabla. Con los tres puntos de este partido, los rojipardillos mantienen el liderato con 62, lo que le permite estar aún más cerca del ansiado ascenso a tercera división.